Vamos a estar, ya están llegando todos nuestros invitados, ya se confirmó, reconfirmó lo de la participación de los Tigres del Norte, sí viene Evo, ya están aquí el papá, el hermano de Julian Assange, viene la familia de César Chávez, sus hijas, sus hijos, viene Mújica, no, el presidente Modi no viene, vienen los Luther King, la familia. Pues son los invitados. Y yo invito a la gente, nada más es cosa de que haya lugar, porque sí pienso que van a estar muchos, porque llevamos dos años con gritos virtuales. ¿Cómo se va a hacer el puerto? ¿Cómo se va a hacer la ofensa? Pues eso va a ser interesante, porque nos vamos a ver en la plaza. Es el festejo cívico más importante de nuestro país, es extraordinario, porque es la reafirmación de nuestra independencia.